Según refleja la tercera tradición de AA, nuestra comunidad debe incluir a todos los que sufren del alcoholismo. Por eso no podemos rechazar a nadie que quiera recuperarse. No obstante, un grupo de AA podría pedirle a alguien que deje de asistir a sus reuniones. Se altera el orden y la concordia e interfiere con la transmisión del mensaje. Ninguna entidad de AA propone impedirle a ninguna persona ser miembro de Alcohólicos Anónimos. Fuente, folleto sobre la seguridad y AA. Material de servicio preparado por la Oficina de Servicios Generales de Nueva York. Este y otros temas los estaremos abordando en este evento. Te esperamos.